A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Continuamos con mucho más señores, gracias por estar en conexión con nosotros, en contacto a través de la magia de la tecnología Y hablando de conexión y contacto, que las redes sociales están bateando Hola Genesis, ¿cómo estás? Hola Maya, mira que me dio tiempo de hacer el celular, como siempre hago No, 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 ay no, pues espérate, vamos a la otra vez Mira y te saludo Buenos días Genesis Ahora sí No, no, él está en su mundo ahí, en su tecnología, conectado a través como nosotros Ya es fotógrafo ahora No, a los producteros, pues Maya, sí Mira, eso es así, mira Los muchachos están esperando, ella en Brooklyn va a ver eso, que tú pases por allá Míos personales Que te saquen las cejas y todo ese Te voy a llevar ahí para que los muchachos te estaten nítido Venga acá, ayer se celebró más bien Él fue el primer programa Sí, de los fiebrosos, eso está bateando en la red Sosobroso Sosobroso, sí No, gracias a Dios, conectamos a través de las redes para la promocionar y todas las personas que nos apoyaron Gracias que tú también nos apoyaste, Roberto, todos los amigos míos Y me apoyaron Ayer fue un programa de presentación Muchas personas preguntaron, vea acá, usted no va a hacer así No, no, eso fue presentando Yo pasaba el Instagram y era nada más Exacto Sosobroso ahí, tan, tan, tan Y así mismo fue ayer Fue un programa muy interactivo De que el público supiera quién éramos nosotros De manera de presentarlo Néstor, Flow, que parte del equipo Bellanidis Fue sin duda un buen programa Y lo más importante fue la entrevista que le hicimos a nuestra amiga Melisa Santos Que fue una entrevista sumamente picante Que la gente puede ver a través de nuestras redes sociales Qué bueno, mira, y las redes también Sí, muy bueno Luego uno, uno de todo Un poco bueno Yo no sé lo que hay en las redes Vamos a ver qué hay en las redes con Génesis Adelante Como siempre, trayendo todas las informaciones importantes de nuestro portal tenerol.com.de Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Y darle a la campanita para que pueda ver este video Y tendrá ese video de primera mano También puede seguirnos a través de nuestro Facebook Recuerda también seguirnos por nuestro Instagram Que subimos este corte de cuando en vez Y a las personas que nos quieren seguir también por Twitter También tenemos una cuenta que se llama Telenor Condo Bueno, como siempre voy a la bebería que ustedes saben Yo cuando me recorto voy a Brooklyn Barbecue Brooklyn Barbecue es la mejor bebería que está en la ciudad Sin duda cómoda, espaciosa Te tratan con un trato sumamente increíble Así que vayan a Brooklyn Barbecue que está ubicado en la restauración con libertad Allá voy a llevar a mi amiga Mayelindo Para que se saque la ceja Las mujeres que quieren ir, que vean esos muchachos que son allá Son personas de bien que lo van a tratar con un muy buen cariño y buen trato Así que Brooklyn Barbecue está ubicado en la libertad con restauración Recuerde que también Brooklyn Barbecue está en la sucursal en Nueva York Allá en Brooklyn con mi amigo y hermano Luigi Bueno, vamos con la primera información Y es que la MLB La Major League Baseball Demandó al empresario Juan Ramón Gómez Díaz Vamos a poner la imagen Vamos a leer la nota Sobre la información Bueno, y lo que sucedió fue que la MLB Ha aplicado una demanda a la Corte Federal Por un monto de 5.8 millones de dólares En contra de esta estación televisiva de República Dominicana La cual alegadamente incumplió en los pagos por los derechos de transiciones del partido Perdón, transmisiones de los partidos de béisbol De acuerdo con lo establecido el pasado 18 de septiembre La Corte Federal del Distrito de la parte sur Presentó la petición de la Major League Baseball Propiedades incorporadas Emporio que aplicó para confirmar, reconocer y hacer cumplir En centro internacional Y las reglas de arbitraje de contrato Contra la cooperación de televisión y microondas Rafa S.A. Telemicro Propiedad del señor Juan Ramón Gómez Díaz Bueno, esa es la demanda que hace la Major League Baseball No sé, tengo que indagar un poquito más A saber si fue una demanda directamente en el país O una demanda que abarca estamentos internacionales Pero la empresa Telemicro tiene ese inconveniente Porque según las grandes ligas Telemicro no pagó el convenio que tuvieron Por los derechos de transmisión O sea, por falta de pago Y sabemos ya que otras compañías han adquirido Ya el derecho de las grandes ligas Por ese inconveniente que tuvo con Telemicro Por falta de pago Vamos con la otra información Y es que la muerte de José José Muchas personas se preguntan ¿De qué forma fue que José José murió? ¿Por qué fue que murió? Bueno, y es que todo el mundo sabe Que José José tenía cáncer de páncreas Y eso se dio a conocer cuando José José falleció En la noticia de este señor Que había fallecido a los 71 años de edad En el hospital de la ciudad de Ohio State En el sur de Florida, en Estados Unidos Debido a las complicaciones en su estado de salud Por cáncer de páncreas que padecía El cáncer es un tema que nos preocupa a muchas personas Ya que es una de las enfermedades más diagnosticadas Y con altas cifras de mortalidad en el mundo Esa fue la razón Se complicó A pesar de que llevaba todos sus tratamientos Ya ese cáncer de páncreas Ya agotó las fuerzas que tenía el príncipe de la canción José José Así que recuerden señores Estaremos aquí Como siempre teniendo todas las informaciones Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube También por Instagram y por Facebook Así que vamos a seguir con el toque de mediodía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!